buenos días como estamos sobre flanders aquí estamos haciendo una salida de fin de semana de puente de mayo que nos hemos nuestro mañana nos toca trabajar así que aprovechamos hoy festivo que estoy de rodríguez para hacer una de campito vamos a hacer trabajar un poquito las amortiguaciones de la 390 voy a hacer un track conocido que se llama la clásica la aventura australia he cargado bien la mochila y lleva comida también llevo bebida lleva bocadillo llevo chorizo llevo pan fiambre y fruta para echar por ahí que hoy pinta bien el día y además hoy salgo tarde son unas 11 y media 11 y media me va a dar la comida por el medio del monte seguro así que nada me paro por ahí y ya está voy a grabar el vídeo y bueno como os contaba el asunto de marruecos dos semanas nos falta menos de dos semanas 12 días porque el fin de semana que viene tengo una boda que no puedo faltar además somos parte de los invitados y parte del grupo que va a venizar y bueno se prevé una buena fiesta y luego ya esa semana cargar la moto bien para el viaje como habéis visto en el vídeo que se presentaba el viaje mi mochila de 30 litros a por cierto hoy llevo la de 15 con las herramientas en la comida luego ahora cuando pare os la grabo y ya os enseño cómo va el tema de la mochila que era lo que os comentaba en por cierto os voy a hacer una pregunta ahora que ya ha empezado el vídeo para que me lo respondáis los que seguís el canal que son los que más importan a vosotros os interesa que publiquemos también vídeos que sean por carretera o por asfalto si es verdad que no son de autovía vale no van a ser vídeos ni en moto deportiva ni cosas de ese estilo sino voy a seguir usando la 390 por carretera con sus tacos pero pero también agua asfalto porque como sabéis mi colega antonio ha vendido la 690 y hace mucha carretera y a mí me gusta seguir viéndome con él y con otros amiguetes entonces yo no sé si editar vídeos de cuando vamos por por carreteras de la sierra bueno dígase la sierra norte de madrid que es donde vivo yo ahora actualmente o la sierra de gredos pues hacemos muchas carreteras secundarias que va a ser así el viaje a marruecos por cierto yo creo que tiene mucho interés creo que es de interés que os grabemos también a lo mejor que metamos contenido en el canal de carreteras secundarias rutas interesantes que pueden gustar sobre todo a la gente que utiliza trae grandes y que es preeminentemente asfalto y asfáltico sabéis hay mucha gente de hecho la mayoría de la gente de las trail es asfáltica hay poca gente con con maxi trail que tengan que hagan off road como el off road que se hace con una moto ligera que también los hay yo conozco tengo amigos pero pero hay una mayoría grande a lo mejor está excluida y aquí sería una oportunidad que en nuestro canal sobre todo por el tema del wiki log encontrar algún sitio donde sacar tracks de carreteras secundarias o de rutas de un y de un paisaje paisajísticamente interesantes etcétera 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 todos sabéis que no es lo mismo ir a jerez yo he ido muchos años igual que a pingüinos por la autovía llegas a las carreras disfrutas y te vuelves no es lo mismo que ir a jerez a gran premio y bajarte por la carretera de la de ciudad real hacerte la sierra de aracena etcétera 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 entonces mi pregunta es la siguiente dejaré una encuesta pero os lo dejo aquí por si me lo dejáis en los comentarios vale os parecería interesante que hicieramos ese tipo de rutas o preferís que se mantenga el canal en un uso casi 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 off road puro que es lo que estábamos haciendo hasta ahora pero bueno me gustaría saber si os interesa por meter una lista de reproducción nueva para esa gente que no le gusta tanto tanto el tema del campo puro y prefiere hacer rutas trae ir un poco más tranqui trae que le llaman ahora no yo hago todo tipo de trae entonces os dejo la pregunta aquí lanzada y me decís algo vale chao buenos días esta es mi primera moto con tecnología moderna siempre tiene dos motos más antiguas tengo que desconectar el abs porque tengo a veces en las dos ruedas es incomodísimo frenar así a mí no me gusta tengo el control de tracción activado una mierda acelerando perdón con la palabra pero acelerar aquí con control de tracción no es que es un rollo es un rollo patatero entonces tengo unos accesos directos lo veis el street road le pongo off road me voy al siguiente acceso directo para desactivar el abs activado desactivado y no me deja desactivado mantener pulsado vale vale se ha ido el control de tracción tc y ahora tengo el ride en off road el abs en carretera y el control de tracción off tengo que quitar el abs y como sólo tengo dos accesos directos me voy al set motocicleta abs off road y lo selecciono aquí lo tenéis no sé si lo veis ya está ahora sí podemos darle un poco más de chicha la moto ahora ya derrapa y la de atrás vale ahora ya es más disfrutón caramba es que es un poco rollo esto pues nada las modernidades la verdad es que está muy bien porque mantengo el abs delantero que es a buen seguro te salva de alguna ya te digo yo de hecho todas y todas las caídas que he tenido ha sido por exceso de freno delantero porque entras asustado como no soy un buen piloto de off road que no sé derrapar ni ir de lado en las curvas y esas cosas que hacen los dacarianos y la gente más pro pues claro haces como carretera aprietas el delantero y el delantero en campo ya sabéis lo que es no os lío más voy a seguir la ruta un poquito un poquito de aronita no let's go i wake up to a little bit of drool up a pelo feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit in the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh my people i'm back to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change how me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on until i get it all pues como veis los pulpos no aguantan los botes quería hacer esta prueba porque yo normalmente llevo una red pero no hay que llevar una red pues los pulpos no aguantan y eso que la bolsa es pequeñita aquí llevo la comida y los repuestos es una bolsa pequeñita pero pesa bastante los repuestos son bastante pesados la chiquena es un rollo no puedo dar muchos botes con esto creo que tengo un pulpo ahí dentro luego me paro y lo pongo mejor buenos días no que se cae esto con los botes gracias никак ah ah oh 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 ah Bueno A ver si aguanta así Era lo que os decía, no sabía si llevar esto de maleta de herramienta Y aquí el saco Pero me va a tocar en el culo, va a ser incómodo Creo que voy a meter los repuestos todos en la bolsa En la bolsa amarilla A ver a macho, mira, no me digáis que no Todo verde, tío Está maravilloso, tío Qué bonito, tío Al que no le gusta el campo Solo tenía que haber llevado el COVID De verdad, es una pasada el campito A mí me parece Algo como el agua Primordial para la vida ¡Opa! ¿Qué tal? Pues he cargado He parado en Torre Laguna Estamos ya en Torre Laguna aquí He entrado en reserva Iba con poca gasolina Así que He llenado el depósito para seguir Y voy a probar a ver si está la pista del canal accesible Yo creo que está en obras Pero voy a ir hasta allí Y si no me doy la vuelta Y no sé si subir a la taza por monte Lo que pasa es que está la cosa jodida, macho Porque cuando me pille la policía aquí hoy festivo Me va a untar pero bien Esta es la pista del canal Mirad qué vistas Más guapas A gozo un poquito ¡Guau! Qué bonita La Sierra Norte de Madrid Qué guapa Joder Estaba yo por la pista aquí Pareciendo un Robert Flander Y me cruzo con el Con el Alfa Romeo Pues nada Esta pista Es una pena Pero Ha desaparecido ya O sea La cancela para entrar en la pista Está cerrada ya Ya no se puede entrar Tienes que hacer un poco de trampa Y yo me he cruzado con la Guardia Civil Ahora De entrar en la pista Claro No he grabado nada por si acaso Porque estaba amparando la gente Y me daba un poco de reparo Pero Es lo que hay Es una pista sencilla Para cualquiera que quiera empezar a hacer trail Fácil Con unas vistas de la hostia Uy Que me cago el hueco Bueno Pero bueno Seguimos hacia Hacia el Pedrete Al Pedrete de la Sierra Mirad qué bonito Solo hay un bar Está muy chulo Y os hago zoom Sobre aquellas Aquellas cabañas del fondo Esas zonas Lo más antiguo Bueno Lo más antiguo del pueblo Está bajando la calle Evidentemente Y son viviendas Pero esas casas Son súper interesantes Porque esa arquitectura De aquí de la sierra De los años antiguos Cuando todavía se trabajaba Prácticamente todo el mundo Con el ganado Hoy en día ya no El ganado Es una porción muy pequeña De De la De los ingresos económicos De esto Pues nada Vamos a bajar el Pedrete Vamos a meter por esa montaña Y vamos a tirar Hacia la Tazar Hola chicos Pues aquí veis la arquitectura De estos pueblos de la sierra ¿Ves? Casitas pequeñas Ventanas pequeñas Puertas bajitas Así era Buenos días Monte ¿Cómo está? Creo que han arreglado La pista del Pedrete No la recuerdo tan Tan lisa Y tan arregladita Pero bueno Me vale Para circular Me vale Estoy por el medio del monte Mira Esta pista es muy bonita Muy disfrutona Y está muy bien Mirad que vistas Miren la pista por allí De la zona del Pedrete Y ahora vamos a cruzar Toda la sierra esta Hacia Hacia la Tazar Y en la Tazar Ya veré lo que hago Esta pista está muy muy guapa El principio estaba arreglado Pero que esto ya vuelve a estar Como yo lo recordaba Que es una pista forestal Con sus charquitos Y sus cosas Y está de la hostia Me encanta Me encanta Y la moto muy bien La verdad es que muy bien Las suspensiones no son Las suspensiones de campo Está claro que no Pero cumplen Cumple perfectamente No, no, no Si no eres muy exigente Todo depende de lo exigente que sea ¿Sabes? Y qué tipo de off-road necesites hacer Pero bueno Con todos los fallos Que he leído de la moto por ahí De que si esto Si lo otro Charco Charcazo Charcazo Con todos los fallos Que he leído de la moto De la suspensión No sé qué Sobre todo la gente Se queja de las suspensiones Bueno De las llantas de radio Esa Que yo he puesto Las llantas de De las de campo Vamos Pero Pero el tema de la suspensión Pues le he dado una oportunidad Para ver cómo va Y la verdad es que además A vez de darle la oportunidad Y estar contento Con el comportamiento Lo que Si es verdad Que no se le puede sacar Esta suspensión más Por ahí he escuchado Que alguien saca recorrido Yo creo que es imposible Yo lo he consultado Porque si se puede Lo hubiera hecho No soy muy alto Pero bueno Mido unos 75 Y llego al suelo bien Entonces no me importa Que la moto suba Dos o tres centímetros Y de hecho Es una medida Ahora mismo tienen unos 175 De recorrido Hablo por encima 177 Tal Pues Creerme que Creo que no por este lado Yo voy a probar Creerme que para esto Es suficiente Es más que suficiente Y lo estáis viendo O sea La moto se comporta Muy bien Tío Claro Si tienes que bajar escalones Pues igual Tocas abajo Pero también tocaba la KLE Tiene 20 centímetros De espacio Y la 690 Tenía 25 Esos 5 centímetros Pueden ser importantes En un momento dado Pero creo que no son vitales Para lo que hacemos En el 85 O 90% De las veces Entonces por eso Anda Vamos a pasar por debajo del árbol Espero no darme con él Uy Y esas cositas Que os estoy contando Vale Que La recomiendo muchísimo Si quieres una Creo que es la moto De cilindrada media O como ahora se dice De carnet a 2 Yo soy mi mayor Para esas cosas De carnet A 2 A 1 Y a 3 Y a 5 Creo que es la Que mejor se adapta Para hacer campo De todas Sin duda Y luego De lo que no hay duda Ninguna Y ahí no puede Cualquiera En cuanto al comportamiento En campo Habrá gente que difiera Puede ser Hay gente que prefiere la CRF O prefiere Bueno Lo que sea Opiniones Creo que El plus que tiene de caballos Para todas estas cilindradas medias Ahí no tiene rival No hay ninguna moto De cilindrada De carnet a 2 Tan preparada para el campo Como este motor Y creo que la moto igual Ya os digo De comportamiento Total Es una 790 en chiquitito Y Y No sé A lo mejor estoy engañado Pero hasta el día de hoy Con las cosas que estoy haciendo Estoy encantado Voy a parar aquí Para haceros un zoom Del embalse Mirad la pared Desde aquí se ve Poca cosa Pero aquello tiene un tamaño Que no os hacéis una idea De grande que es Es una pasada Dejamos el atazar allí Está prohibido Cruzar el atazar en moto Entonces lo que he hecho Es subir por la pista Por la parte de atrás Y si bordeas toda la pista Te lleva a esta pista Que está aquí Y aquí Este cruce Esta y Por aquí bajas Y tomas la carretera Que está allí Mirad el zoom Esa carretera Que es la carretera De siempre ¿Y dónde estamos? Al lado del embalse Mirad qué bonito Se pone la cosa ¡Chunga! Se pone la cosa Repoluda Una subidita chula Mirad qué vistas Hay del embalse Qué bonito Tío Qué bonito está Por favor A ver si no me pilla La poli por aquí Hace mucho Que no vengo Y esta parte Hay una señal Que pone Excepto vehículos Autorizados Pero bueno Como voy solo Estamos en medio Del puente Yo creo que aquí Aflojarán la vigilancia Porque sabe que la gente Está de viaje ¡Ay Dios! ¿Cómo está? ¡Uepaí! Está rotillo Que me salgo Que guapos estos cortafuegos Tío Cuando tracciona Cojo velocidad Pero es que Como va resbalando Todo el tiempo Ya veréis Qué vistas Chavales Ya veréis Qué vistas Porque estamos En la parte superior De la montaña Mirad Esto es la hostia Tío Tengo el envase De la tazar Está aquí debajo La tazar Mirad qué rocas Más bonitas Parece que están Devoradas del viento Y mirad por este lado Allí al fondo Hago zoom Las torres En Madrid Toda la sierra Por ahí también Hay otra pista Que se puede coger Si lo veis Pero es que te lleva Otra vez a la parte Abajo del embalse Pero como ya vamos De vuelta ¡Muchas gracias! Hola Ya bajamos Hasta la carretera Ya terminamos El caminín Muy guapo Y la GoPro 7 Que he comprado Me da a mí que la batería Está tiesa Lo que no para Pitar No graba nada Me tiene frito A ver cuando GoPro vuelva a hacer La Hero 4 Como hace Como está ahora mismo Pero con estabilizador Es la mejor cámara Pero desde lejos De lejos Igual que la 3S Mirad cuántas vacas hay aquí Joder Pero un montón Tío Antes no había tantas aquí Me acuerdo bien Un mogollón Muy bien Pues nada Estamos ya De regreso Cogiendo la pista De los charcos La famosa pista De los charcos Os voy a enseñar Un sitio muy chulo De merendero Un sitio muy guapo No me digáis Que no está chulo el sitio Con todo lo del río Mirad Este es el río Río Jarama Yo creo que es el más importante Aquí de Madrid Bueno El manzanares Es el más famoso Pero Pero el río Jarama Tiene bastante más caudal Que el manzanares Surgió muy chulo Y aquí aparcas bien Luego puedes continuar La ruta un poquito más Aunque ya estamos Prácticamente pegados A la madrid y ciudad Ya no hay mucho que hacer Es lo que hay El pan lo voy a dejar Para los pajaritos Seguro que Lo aprovechan Bueno En unas semanas Salimos para marros A ver que tal se da A ver que tal se porta El monocilíndrico De 370 y pico Centímetros cúbicos La verdad es que se porta bien Estoy contento con ella Estoy contento con ella La tengo en renting Además No sé si os lo he contado Creo que no Estoy pagando una cuota pequeñita De 49 euros al mes La tengo 3 años No estaba seguro Si iba a ser la moto Que Espero de ella Entonces Ante la duda De gastar Y tener que vender De segunda mano Prefiero devolver esta Y coger una más grande Si veo que se me queda Pequeña la moto Pero a día de hoy Lo que tengo en mente Es Quedármela De verdad Cuanto más tiempo pasa Más me doy cuenta Que lo que importa es Que sea ligera Que sea ligera Y que pueda hacer algo de carretera Con dignidad Como digo yo Igual que los road Con dignidad No le voy a exigir tampoco Más de lo que está pensado el vehículo Para hacer Pero ya habéis visto Ya habéis visto el vídeo de hoy Se porta Va de la hostia Va muy bien He cogido algún escalón La moto aguanta bien Tiene una altura Correcta Pero no Lo que debería de ser en campo Igual que El recorrido de la suspensión Pero creo que no es un elemento determinante Para descartarla como una buena moto de trail Al contrario A día de hoy estoy convencido De que es lo mejor que hay En cilindradas bajas Como es el caso de esta moto Con cuatro bañitos El portaabultos Un deriva brisas Pues si haces algo de autovía Soporte de la tablet Que utilizo yo para navegar Porque el móvil ya casi no lo veo Un poco más Un poco más Con eso y al fin del mundo Hola Me despido del viaje Chavales Nos vemos en una semana Estar atento a las redes Sobre todo intentaré publicar en Youtube A ver si me da también por publicar en Instagram Pero sobre todo Youtube A ver si podemos hacer algún directo Y conocéis a la gente que va a hacer el viaje con nosotros Que no los conocéis Son amiguetes de Galicia Y bueno Os lo presento Y nada Que os suscribáis Venga Chao